Están listos? Espera, esperate. Espera, ¿quienes tan listo? Si... ¿Están listos? ¿Puedo? Tu primero? Tienes listos? Tienes listos... Pueda, espérate... Pueda, espérate... ¿Andrea? 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 En un minuto o dos ya yo voy a saltar, ¿OK? ¿Andrea? Puedes mirar hacia arriba y me puedes ver. ¿Dale? 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 Pero ya sé cuando. ¿Dale? ¿Dale? Después va a Uber y después va a Cargo Bueno, comandante